Hola, me llamo Gabriela Aurora Muñoz Hernández y trabajo en la Biblioteca Pública Central del Estado de Chiapas. Con motivo de las festividades del Día de Muertos y dentro del programa Viralicemos la lectura, les voy a leer la leyenda Lillín Baquet que se encuentra dentro del libro Cuentos Chiapanecos de Terror Urbano. Yalan Baquet, Yalan Baquet, Yalan Baquet, Bájate cuero, bájate carne. Son las palabras o el invoco que este ser dice tres veces antes de quedar en puros huesos. Para salir a asustar, a cuantos desgraciados se encuentre en la oscuridad. Dicen que es una blanca calaca que resalta en la oscuridad, huesuda y esquelética como ella sola, que hace un horripilante ruido al caminar, ya que chuecan los huesos pelados contra el suelo o el piso y con esto verdaderamente aterroriza. También se comenta que esta horrorosa osamenta vuela ras del piso, haciendo un extraño ruido al chocar los huesos entre sí, espantando a todo el que tiene la desgracia de estar en su camino. Su voz cavernosa de inmediato asusta a quien le habla, pues llamándolo por su nombre, hace que sus desgraciadas víctimas le pongan atención. Entonces se ríe con fuertes carcajadas, jajajajajaja, que retumban en los oídos, amenazando con romperlos, provocando con esto una fuerte impresión que hace que muchos hagan sus necesidades primarias y secundarias dentro de su ropa. Mueve sus descarnados brazos como llamando a sus víctimas, a la vez que temblorosa camina hacia ellos. Avanza lentamente, haciendo el característico ruido de los huesos al chocar cuando camina. Al instante, al ver lo que sucede, ellos entran en conflicto emocional y algunos hasta la muerte consiguen de inmediato. Este es un verdadero acto de hechicería, de la más pura magia negra, que se lleva a cabo por algunas brujas muy poderosas que cuentan además con el respaldo y apoyo del innombrable. Muchas ocasiones, esta maldad la realizan por el cargo. Se les paga dinero para infringir y aplicar el mal a otra persona que se quiere dañar. La bruja escoge el lugar y al momento para realizar su trabajo y espera al pobre inocente a que esté a su alcance. Se sabe también que muchas veces lo hacen solo por el placer de asustar, de aterrorizar, de alguna manera probar su poder y con esto ganarse el respeto y el miedo de los demás. Es en verdad un gran esfuerzo el requerido para poder descarnarse, de igual manera para poder reencarnarse. Y poco antes del amanecer, cuando todavía no hay luz, se deja escuchar tres veces con fuerte voz en lengua zoncilla. ¡Mulambequet! 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 O, súbete carne, súbete cuero. Después de esto, la persona vuelve a la normalidad, con su carne y piel en su lugar, como si nada hubiera pasado, pero muy débil, agotadísima por el esfuerzo, tanto que solo desea dormir y descansar, con un sueño tan profundo que con nada se despierta. En muchas ocasiones ha sucedido que ella se encuentra con personas que van armadas y éstas le han disparado la carga completa de su arma sin cansable ningún daño. Al contrario, se ríe más fuerte y pronuncia terribles maldiciones. Dicen los que saben que para acabarla, primero se debe encontrar el lugar donde se lleva a cabo la descarnada, luego echarle bastante sal al montón de carne y cuero, a la vez que rezas una oración. Debes tener especial cuidado que durante esta acción no te encuentre ella, pues de inmediato te mata y no solo perderás la vida, sino también el alma. Y cuando ella, la Lilimbaquet, pretende volver a la normalidad, se encuentra que ni su carne ni su cuero le obedecen al grito de ¡Mulambequet! 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 ¡Súbete carne! ¡Súbete cuero! Y con la llegada del día y la salida del sol, muere. Recuerden que no es tan fácil ni sencillo lograrlo, pues ella está muy pendiente de lo que sucede. Además de que le avisan, no les vaya a sorprender, pues sería sin remedio su fin.